El recorrido que pueden venir a hacerlo de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 sin costo alguno. Es para recorrer los inicios de nuestro San Rafael desde el Fuerte, desde su fundación en el año 1805 y toda la importancia de nuestros pioneros con la colectividad francesa y la italiana y la evolución de nuestra ciudad. Entonces aquí pueden encontrar no solo imágenes sino que pinturas, la importancia de todo lo que fue Rodolfo Iselín, el ingeniero Bayofet, Juan P, este inmigrante suizo que comienza con la actividad fotográfica y el que va a ser el que va a reflejar a partir de 1900 la evolución de nuestra ciudad hasta más o menos la década del 40 del siglo pasado. Así que se pueden ver muchos elementos también que por ahí los hemos reflejado siempre en las casas de nuestros abuelos o en las fincas. Así que los invitamos cuando quieran, estamos abiertos en los horarios que les mencioné anteriormente. Ahora estamos haciendo toda una base de datos, digitalizar todas las imágenes que hay, así que cualquier imagen, foto, pintura o incluso publicidades gráficas, lo pueden donar. A nosotros nos sirve porque la idea es poder armar un departamento de historia regional. ¡Gracias!